¡Suscríbete! 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 ¡Abajo! ¡Bajo los cuadros también! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Estáte y te sacando ahora mismo! ¡Tiene que poner abajo los ganchos también que todo! ¡Tiene que poner abajo los ganchos también que todo! ¡Dale! ¡Maldito! ¡Dale! ¡Maldito! ¡Vos! ¡Cierra los brazos! ¡Cierra los brazos! ¡Cierra los brazos y no vamos a seguir entrando ahí mismo! ¡Dale! ¡Eso! Toma distancia ya! Toma distancia, toma distancia ya. Trabaja tía. ¡Fuerte! ¡Trabaja ya! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte bien! ¡Fuerte bien! ¡Fuerte bien! 10 segundos 10 segundos Amentar cabroso No bajes la mano Mira, mira, mira Toma tu distancia Good trabajo Abajo de arriba son los ¡Vamos, está cortando todos los correctos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡apá las manos! ¡Siete, ocho, veinte! ¡Vamos, dale! ¡Venga, venga, venga, con todo el barco, con sube la barca! ¡Vos! ¡Encuéntete más! ¡Está tirando un poco recto nada más! ¡Eso! ¡Vamos, dale! ¡Aquí te pasaron un hecho! ¡Te pasaron un hecho! ¡De fuerte recto! ¡Se pasa un año acá! ¡Venga, venga! ¡Salta en su esquina, salta en su esquina! ¡Eso! ¡Salta ahí! ¡Ahí era, ahí era! ¡Te pasaron un hecho! ¡Salta en su esquina! ¡Lo puso los pies, lo puso los pies! ¡Eso, eso! ¡Se corrido nomás! ¡Escima! ¡Vámonos! ¡Hops! ¡Bien, Bolívar! ¡No te guardes! 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 ¡Toma tu distancia! ¿Tú estás bien? ¡Distancia, Carlos! ¡Mete el cuerpo para tomar la distancia! ¡No te guardes! ¡No te guardes! ¡Mete el cuerpo para tomar la distancia! ¡Ay! Trabaja a tu derecha Eso Trabaja a tu derecha más Trabaja a tu derecha Es zurdo Trabaja a tu derecha Rápido Venga 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 Guardia Trabaja a tu derecha Arriba a tu derecha Venga tirando abajo Va para el otro lado Arriba a tu derecha Trabaja a tu derecha Trabaja a tu derecha Trabaja a tu derecha Arriba a tu derecha No estoy tirando nada No te pierdas nada más Uno Dos No te pieres No te pierdas Sube las manos Otro Cinco Seis Siete Ocho Bien, puesta tu guardia Vámonos Venga, tu derecha Tu derecha, que te diga Bien, vamos a recortar los derechos Fuerte Salte, salte, no